Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal Gullum Bactas explicó por qué dejó barbactas. Los vi besándose, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La famosa actriz Gullum Bactas finalmente rompió su silencio después de un impactante incidente en su matrimonio silencioso. Gullum Bactas, que llegó como una bomba a la agenda con sus declaraciones que sacudieron al mundo de las revistas, explicó la verdadera razón detrás de su separación de su marido Bar Bactas. Gullum Bactas, la feliz relación de la pareja, que había estado casada durante mucho tiempo, de repente terminó misteriosamente. Los hechos detrás de esta repentina separación, que llamó la atención de los medios, fueron tales que sus fans y el mundo de las revistas quedaron profundamente conmocionados. Gullum Bactas no optó por permanecer en silencio, pero mostró el coraje de hablar e hizo una confesión sorprendente. Gullum Bactas finalmente rompió su silencio después de permanecer en silencio durante días para hacer la declaración que la prensa esperaba ansiosamente. La famosa actriz afirmó que la verdadera razón detrás de su separación de su marido Bar Bactas fue que lo sorprendió besando a otra mujer. Esta sorprendente declaración creó una bomba en el mundo de las revistas. Gullum Bactas no decidió permanecer en silencio después de este doloroso incidente e hizo una declaración al público y a sus fans. El famoso actor afirmó que pasó por un proceso difícil luego del traumático suceso que vivió, pero ahora es momento de compartir las emociones que ha mantenido en silencio. Junto con las declaraciones de Gullum Bactas, comenzaron a mencionarse juntos los nombres de Bar Bactas y Yamur Yuxel. Este escandaloso incidente causó gran repercusión en el mundo de las revistas y dio lugar a muchas especulaciones. Si bien algunas fuentes afirmaron que Bar Bactas tenía una relación con su compañero de Seth Yamur Yuxel, otras negaron estas acusaciones. Las audaces declaraciones de Gullum Bactas crearon una gran agitación en el mundo de las revistas y plantearon muchas preguntas. Este escandaloso incidente sacó a la luz no sólo la separación de una pareja famosa, sino también la complejidad de la confianza, la lealtad y las relaciones. Se esperan con curiosidad qué pasos tomará Gullum Bactas después de este traumático suceso y cómo se desarrollará su relación con Bar Bactas. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.